61 emprendimientos se presentaron en la primera edición de la Feria Emprendimiento Marketplace Comunitario de la Unidad Educativa Fe y Alegría, realizado en los patios de la institución. En este evento participaron estudiantes, padres de familia y docentes. Los jóvenes del plantel tomaron la iniciativa y mostraron varias de sus propuestas de negocios. Algunos optaron por vender dulces de todo tipo, granizados de diferentes sabores, entre otras opciones. Nuestra empresa se trata de dulces ecuatorianos, tanto como dulces cualquiera, tanto como manavitas también, cualquier variedad de dulces que podemos encontrar aquí en Ecuador. Mi emprendimiento se llama Grandilandia, ofrecemos granizados de sabores 100% naturales porque son de las pulpas de las frutas. Los realizamos aquí a la vista del público para que vean cómo se realiza, cómo se lleva a cabo y para que vean la experiencia y más que todo para que endulcen su vida en un momento. Los emprendedores aprovecharon el espacio para exhibir sus productos y señalaron la importancia de desarrollar este tipo de eventos que les permite darse a conocer frente a posibles clientes. En los stands se vendía desde artículos para el cuidado de tatuajes hasta camisas y arreglos navideños. Es muy importante este tipo de espacios para así poder generar un poco de expectativas sobre lo que se está haciendo a nivel local, para que la juventud se sienta motivada y pueda sacar adelante sus emprendimientos. Ahorita por la temporada navideña tenemos cortineros, todo hecho a mano, hecho a tela, con apliques y cositas así, novedades. Y en cuanto al espacio que nos dan, pues me parece algo muy bueno porque es un apoyo al emprendedor. Es algo muy bueno para ellos porque ellos así van aprendiendo desde jóvenes a ser emprendedores y para un futuro ellos poder emprender, por decirlo así, y tener algo con que generar ingresos. Bexia Arechua, vicerectora de la unidad educativa Fe y Alegría, señaló que este evento se desarrolló por los 52 años de vida institucional del plantel. Hemos programado la feria de emprendimientos que está basada o el objetivo es que nuestra comunidad conozca todos los productos que desde padres, familias o docentes se brindan. Entonces con la finalidad de poder nosotros entre la comunidad conocer y poder dar la mano a nuestros emprendedores. Los jóvenes que participaron en la feria enfatizaron que esta propuesta les ayuda a emprender desde una temprana edad y buscar opciones de negocios que podría ser en un futuro su capital. Con imágenes de Jefferson Pazmiño, informo para Saracay Noticias, Giancarlos Valseca.